111 vehículos inmovilizados durante tres días de fuertes operativos de la Autoridad de Tránsito y 14 accidentes dejó la celebración de Navidad. Es un balance muy positivo. Este fin de semana, empezando desde el 22, 23, 24 y ayer el lunes 25, se realizaron 137 comparendos, inmovilizaron 111 vehículos. Se nos presentaron 14 accidentes, donde resultaron 14 personas lesionadas. Un balance relativamente muy positivo, teniendo en cuenta que no se nos presentaron hechos lamentables de oxizos. Entonces, aquí es donde se mide de pronto la gravedad de los fines de semana. Uno de los accidentes fue el de este carro que terminó fuera de la vía en cercanías al intercambiador. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Sí, en las horas de la mañana, aproximadamente a las 7 y media de la mañana, se presenta un accidente, un automóvil, el conductor de un automóvil, pues, al parecer, eso está en materia de investigación, al marcar la curva ahí llegando al intercambiador, pierde el control, se manifiesta que pudo haber sido porque la llanta se reventó o se le partió el eje, pierde el control y cae a la parte inferior del intercambiador. También se presentaron algunos casos en los que fueron sorprendidos conduciendo personas bajo los efectos del alcohol. Se hizo un operativo vía La Chava, pues, como todos saben, la mayoría de gente el día lunes 25 o el día primero siempre salen a paseos. No se los vamos a impedir, pero sí la idea es controlarlos un poquito porque la idea es que vayan en familia, pero que tengan un conductor elegido o que vayan con las medidas de seguridad establecidas por la ley. Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán y que el tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche está prohibido.